¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuídense mucho de los cambios de temperatura porque la verdad es que por ratitos nos llueve, por ratitos hace frío, por ratitos otra vez hace calor. Y cuídense porque sí, las condiciones del COVID también están aumentando. Entonces, por ahí me hicieron prueba de COVID y me hicieron prueba de varias cosas. Lo bueno es que te hicieron las pruebas y que no tienes eso. No, 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 tengo... ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente, los invitamos a que se conecten a través de nuestras redes sociales para platicar en vivo, recuerden que estamos como arroba picando la nota en Instagram para que se pongan en contacto con nosotros, mandemos saludos, mensajes y todo lo que quieran compartir esta tarde de jueves. Y como siempre es un placer presentar a mi querida Lili que está aquí al lado mío. Lili, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia, ya sea que nos vean en vivo o en repetición, queremos que nos pongan todos los comentarios acerca de todos los cambios que se han hecho en el programa, su opinión es muy importante y bueno, aquí tenemos al lado, ahora sí, al niño Jafet. Ya vino. Oye, pues muchas gracias, andábamos de parranda en Zacatecas, mi gente. Muchas gracias, les mando un besote a todos los que nos estén viendo, viendo, perdón, en vivo, a los que se estén conectando también y como dice Lili, y para los que nos vean en la repetición, es un gusto nuevamente compartir la mesa con todos ustedes, compañeros, nuevamente ya estamos los cuatro juntos y pues bueno, aquí arrancamos picando la nota, muchas gracias por vernos. Así es. Muchas gracias, estamos los cuatro fantásticos, a ver si que ya completitos, esas películas están buenísimas. Oye, amigos, y amigos, déjenme les platico la película de Wolverine. Dicen que está buena, ¿verdad? Muy, muy. Híjole, no la he podido ver, pero no puede. Dicen que no se los voy a espolear, pero están. No, 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 no quiero ir a este vídeo. No, a ver, tú ya la he visto. No, no, la he visto. ¿Te gusta? ¿Te gusta ese tipo de cine? Sí, 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 sí me gusta. No, ya son unas remembranzas a películas pasadas de superhéroes que están. Uf, que yo estaba escuchando que obviamente tanto que en este caso estos dos actores pues tienen una amistad muy fuerte en la vida personal. En la vida real, sí. En la vida real, entonces. Así como tú y yo. Sí, 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 y que por eso, pues ahora sí que los estudios de Marvel, de Disney, pues tuvieron pues un gran... Acierto. Acierto. Pero aparte, pues mucho trabajo, porque cómo ibas a involucrar a estos dos personajes que al final de cuentas no tienen nada que ver juntos. No, ya hacen un match extraordinario. Pero fíjate que se llevan bien y fíjate que obviamente en la historia que viene detrás de los superhéroes de Marvel, los que vienen, por ejemplo, de la liga de los X-Men, sí tienen ahí algo en común, tanto el Wolverine como el Deadpool por ahora sí. Casi siempre están ligados de alguna manera. Tienen ahí como una mezcolanza de lo que nos hace. Yo creo que de repente como me perdí, como que me perdí un poquito de este de dónde es y este de dónde salió y hasta que qué onda. Híjole, pero son buenos personajes, sí. Y vale la pena verla dos o tres veces como para que... ¿A dos o tres veces? Sí, está padre. Bueno, pero imagínate para los que sí son fan, fan de las películas de superhéroes y más del universo de Marvel. Y les voy a platicar quién también anda vuelta loca y no precisamente por ser una heroína de Marvel, sino que nuestra queridísima... Heroína de las novelas. Heroína de las novelas. Una mujer muy guapa, una mujer indudablemente con mucho talento. Ella fue mucho tiempo imagen del canal de las estrellas, mi querido Luisito. Sí, claro. Al igual que Eugenia Cauduro. ¿Se acuerdan cuando salían aquellos comerciales en las pirámides? Claro, claro, claro. Guares, este es el canal. Bueno, pues estamos hablando de la queridísima Cecilia Gabriel, la quien hace unos días pues subió a las redes un video donde está muy molesta porque supuestamente un cajero de Oxxo, de estos tiendas departamentales de autoservicio, pues le quiso hacer un cobro supuestamente ella de más, cobrándole quince pesos por un depósito a una tarjeta de banco. Ok. Cabe aclarar que el depósito sí es de quince pesos, sí investigamos, y sí vale hacer quince pesos el depósito en cualquier caja de Oxxo. Porque antes valía doce pesos, sí. Pero hace muchísimo tiempo, Javier. Ella lo que alega es que un día antes había ido a hacer otro depósito y bueno, que le habían cobrado doce pesos. Pero vamos a ver qué dice Cecilia Gabriela. Les vamos a platicar dónde estuvo bien y cuál fue el error que ella comete. Mis cerebles les llaman en mi pueblo. Chequen culo. Comen cuantos. Un besito, no hombre. Aquí en la calle de Insurgentes y Colima hay un Oxxo y vine a hacer un depósito a una tarjeta y resulta que le digo, ay, ¿cuánto es de comisión? Y me dijo quince y ayer me cobraron doce. Entonces el cuate lo caché, está, parece que se apenó un poco, pero lo caché que por mí, por como me veo, pensó que era turista o lo que sea y me quiso cobrar tres pesos más. Entonces casualmente, ah, no se dio cuenta, me dijo, casualmente son tres pesos más y ya le dije, no abuses. Dije, porque yo soy mexicana, nací aquí, pero aunque fuera turista no tienes por qué abusar de la gente. Aquí en el Oxxo de Insurgentes y Colima hay un cuate que quiso abusar solamente por mi forma de verme y así como yo lo respeté por como se ve, tiene la obligación de respetarme por como me veo y respetar a los turistas y respetar a quien sea. Creo que están de acuerdo. A ver, amigo, básicamente dice ella que el hombre de tez morena se aprovechó de ella porque es blanca. Básicamente yo, si yo voy al Oxxo me van a decir, no, son quince, son tres pesos porque puse piel de cartón, piel de llanta. Oye, pero a ver, pero a ver, si yo estuviera de cajero, la verdad es que si fuera yo a abusar. A ti te cobran más porque tienes ojos claros. Claro, o sea, no sé, pero si yo estuviera de cajero y voy a abusar, pues la verdad no voy a abusar por tres pesos y más si es una persona gringa. No, pero espérame. Le bajaría varios dólares. Sí, pero de tres en tres también hay que ver que sí se puede considerar como robo, hormiga, porque de tres pesitos en tres pesitos. Pero claramente no era robo, porque sí, la comisión es de quince pesos, la señora a lo mejor desvario, pero lo que estuvo mal es aumentar su comentario. Ajá. Por como me veo. Como me veo fina y como él se ve corriente y pobre. Y no habrá sido que depende de la tienda de cobran quince o doce o de la ciudad. No, no, no. El Oxxo son quince. No son quince, es parejo en su país. que es comisión de banco, o sea, el banco el banco estipula la comisión entonces, pues sí, mi querida Cecilia Gabriel, está bien que te quejes no decimos que no, porque así también hay gente que sí es manchada y se pasa con irse llevando que el pesito, que el redondeo que esto y que lo otro, es que imagínate pero, no porque estés güera, significa que te quieran robar, o sea, no la neta, o sea, no, vamos a ser yo creo que no es tampoco culpa de los que están ahí trabajando, porque pues el dinero no se los llevan ellos, ¿no? se lo termina llevando pues el banco no, pero si tú haces tu corte y te sobra ese dinero, yo supongo que pero aparte también hay un ticket que es muy común en algún momento yo he depositado en el Oxxo y dice comisión y te dice 15 pesos, lo checas en el ticket, ahora señora no quiere que le pase vaya al banco, vaya una practicaja, pero que a poco no hay no hay aplicaciones, no usa aplicaciones, me extraña que una mujer con ese perfil tenga que ir al Oxxo ¿por qué no mandó a su chofer? una mujer rubia una mujer rubia, ¿por qué no mandó al chofer? y como dijo, como no tengo aquí mis cosas tú paso al Oxxo rápido, ¿no? no sé, pero siendo rubia por mis chicles que al final de cuentas es una la nota que se queda esta tienda porque cuántos cuántos depósitos o retiros porque también te cobran por retiros y nunca tienen cambio tampoco o por pagar servicios ni tienen abierta la segunda caja nada más tienen abierta una sola caja hazme el favor y luego son como tres trabajadores ahí y nosotros haciéndose arreglando los anaqueles porque siempre son y cuando fue Maluma abrieron otra caja exacto, ni Maluma se puso tan así lo dejaron allá díganle, no te preocupes yo te pito quince oigan, para hacer fin para iniciar el fin de semana la verdad no sé si se los voy a arruinar les voy a dar un taco de ojo a todas y a todos los que lo están viendo en pantalla a ver, quieren, quieren ver pues ya saben buena carne no, yo estoy chiquito a ver vamos a ver el video y ahorita qué asco qué asco porque Mario Besares pues no sé qué pasó ahí simplemente quiso agradecer al público quiso agradecer a todos los que votaron por él que no lo hayan eliminado de la casa de los famosos pero vean la forma en que agradeció en que bueno, vamos a verlo la verdad tremendo señores, señores esto es gracias a que nos ha pagado por su voto Mayito está pagando gallina suelta gallina suelta gallina suelta gallina suelta va, número, número va, va va, va va, va va, solo, solo 1, 2, 3, 4 vamos número 2, 3, 4 pues ahí tienen a Mario Besares haciendo el gallinazo en tanga ya puedes voltear chiquito no, no, no ¿cómo ven? ¿cómo ven? lo que hay que hacer por rating ¿eh? y le decía a Diego Boneta que cuál era su hombre ¿cuál era su hombre? su hambre su hambre su hambre le decía a Diego Boneta ¿cuál es su hambre? oye, pero si su intención era reivindicar su imagen hacerse una persona de respeto creo que está muy alejado de eso y te das cuenta de que de ahí no va a pasar nunca todo, el gallinazo nada más ahorita el gallinazo en tanga en patético en... en honorable pero mira la verdad es que no dudo que ya ahorita ya esté en tendencia en tendencia porque la verdad es chistoso es burdo pero ¿dónde está lo chistoso verle en las carnes? pues no, la verdad no es desde ese punto no ¿sabes qué? da pena genial sí, sí, sí pues mira se quiso en un cir y no lo logró dicen que de joven cirquero y de viejo payaso ¿no? sí la verdad es que oye pues ya saben ahora sí que Mario Bensales sigue en la casa de los famosos pues dando contenido y como no se ha hablado mucho de él porque definitivamente de quien se está hablando mi querida Lili pues es de Shanique de Shanique Merman sí, o sea Shanique yo creo que ella es la que de las grandes favoritas nadie se lo esperaba nadie está increíble pero yo ahorita les voy a hablar de otra que también se está hablando mucho en la casa de los famosos digo más allá de ir hablando del físico porque ya saben que para gustos colores ¿no? claro la señora gomita dice ¿señora? señorita no señorita porque está buscando marido ¿ok? órale entonces sus exigencias son altas o sea lo primero que dijo quiero un hombre inteligente y un hombre inteligente definitivamente sus pretensiones ahí va bien yo creo pero no creo que un hombre inteligente la busque a ella ah no bueno este quiere que sea un hombre que gane quinientos mil pesos ándale qué les parece chicos cuando yo creo que alguien habla de cantidades de dinero es como ponerle un precio al amor ustedes qué opinan de esto pues Luis quinientos mil pesos tú sí los andas ganando ¿no? yo digo pero no 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 se los estaría dando a gomita vamos a ver el video vamos a ver el video y ahorita ay esa gomita va de mal en peor la gomita este güey que por ejemplo me ha tocado un güey que tenía eh aguacates o que tenía eh producía maíz ay por cierto se me habló antes de que me encerrar ay ves esto es esto pero nos concretamos güey porque de repente llegan a tener red flags y no me gustan y pues ya bye güey no me agrada o sea puedes tener un chalano pero de repente sí pero ya no vas a hacer esto si yo estoy eh pero te podrías enamorar de alguien sin dinero que si tiene todo lo que no o sea si es el profesor de universidad ¿no te gustó? no el de química y física ah eso podría ser que tuviera ese potencial pero no me gustaría que ese potencial yo lo tuviera que facturar un maestro para que le enseñen a leer un maestría a pronunciar no pero ustedes ¿qué opinan? yo creo que cuando tú le pones precios es como que estás vendiendo una mercancía ¿no? claro y la mercancía no está como para estarla comprando mira básicamente ya se ve así como trasteada pues básicamente lo que ella está haciendo es ponerle precios y al amor pero sobre todo para que le solvente yo creo que más bien otro tipo de intercambio ella argumenta ella argumenta que gana bien y que le va bien y a lo mejor desde ese punto pues dices quisiera tener una persona que esté como a la par pero la verdad es que cuando te enamoras vale todo pero aparte miren los mexicanos no se tienen ni que preocupar porque ya ha decretado que su próximo marido va a ser extranjero entonces los mexicanos ni se enojen ni se preocupen porque ustedes ni se formen no se preocupen ahí vienen las camarabanas migrantes y seguramente va a ser un extranjero ese es un extranjero no se preocupen ustedes creen que se encuentre alguien mira algo que también es cierto que una persona que gana esas cantidades porque existe gente que puede ganar esas cantidades en este país pues definitivamente no estaría viendo la casa de los famosos o sea creo que en lo absoluto les interesan las cosas no y la verdad imagínate canales de finanzas un alto ejecutivo inteligente culto de familia bien todo no creo que presentara la gomita en su cara este en gomita perdón y sabes que no estoy hablando del físico sino de otro tipo de cosas es por ejemplo cuando pasó lo del hijo del doctor Simi que lo involucraron con Irina este claro y le preguntaron de Irina y la reacción fue de quien me habla no la conozco oigan chicos tenemos están en otro mundo tenemos saludos rápidamente Guadalupe Mota le mandamos saludos saludos eso pasa en los mercados te cobran más si pareces turista depende el sapo la pedrada si pero es que en los mercados sobre mercado mercado si de repente tienen como más chance de poder subirte el precio de ciertos productos pero en el Oxxo ya está tan ético pero vete a la condesa y si un melón un plátano te sale pues es que ahí todo el mundo sube los precios con todo el gusto muchos saludos Lupita oigan que creen pues en otras noticias a mi me alegra muchísimo que una de las grandes cantantes a nivel mundial incluso me atrevería a decir que es ya una leyenda la chupitos no hombre no se queda se queda corta no lucía mendes que se siente no 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 nuestra queridísima llamada Celine Dion no no tú no 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 estamos hablando de paz no compórtense por favor es una nota muy seria es nota seria y es una nota que la verdad es que a mi me llena de mucha felicidad que Celine Dion pues engalanó la gran inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris 2024 y vamos a ver la nota porque pues a mi me llenó de lágrimas los ojos por sí mismo que el cielo sobre nosotros puede se desplazarse y la tierra puede bien se cruz que me importa si tú me amas yo me afu del mundo entero tan que el amor inondará mi matin tan que mi corazón fremirá su temor espectacular bueno pues la verdad es que es una de las grandes cantantes y recordemos que Celine Dion pues publicó lo que estabas platicando el otro documental que tuvo problemas de salud pues por los problemas de salud no había podido regresar a los escenarios y que magnífico en uno de los eventos tan importantes a nivel mundial que Celine Dion se le haya dado esta oportunidad se le haya presentado más bien la oportunidad y el regalo que ella nos dio a nosotros al cantar esa hermosa canción obviamente después de todo lo que ha pasado por lo de su estado de salud no tiene como tal ese registro que normalmente estamos acostumbrados a escuchar con Celine no pero aparte ella se entonó porque está interpretando Edith Piaf claro pero a lo que me refiero es de que obviamente antes de su enfermedad estábamos acostumbrados a un gran registro que podía alcanzar no es que no lo haya alcanzado en esta ocasión claro que lo alcanza pero obviamente le costó un mayor trabajo porque por la situación por la que está sucediendo pero yo creo que más o menos el tono que manejó en esta canción que es de Edith Piaf creo que le quedó perfecto es el que siempre lo ha manejado y se le aplaude se le aplaude de pie porque la verdad a pesar de todos los problemas de salud que tiene y esa es la que yo me refería a pesar de los problemas de salud aún así sacó y aparte con ese entorno de la torre Eiffel y luego las luces que hubo este juego de luces en la torre Eiffel antes de que saliera la participación de Celine Dion estuvo maravilloso el himno al amor estuvo dirigida por Thomas Joy Lee y también su vestuario estuvo a cargo de ay aquí lo tenía Dior la clase la clase a la tigresa ah sí que venga la tigresa vámonos a un corte regresamos esto es picando la nota rumores en el aire picando la nota siempre puntuales los artistas no se agotan siempre dando la nota dale like no te pierdas el show y no te pierdas Quiero música, maestro, que esta noche estoy de tangos. Acompáñanos todos los sábados 8 de la noche y hablemos de tango, solo por Anesma Networks. Y hasta Gloria Trevi la comentó. Hoy tenemos aquí a la autora. Esta rola pertenece a primera fila de Thalía y pues fue una canción que nunca me imaginé que fuera a llegar tan lejos la verdad. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Es una canción que me dio mucha satisfacción porque esta sí ha tenido muchas grabaciones. Muchas grabaciones. Jenny Rivera también. Jenny Rivera. Y también Natalia Jiménez. Bienvenidos a Así la compuse, un programa hecho para los compositores y que usted disfrute de las obras que estos grandes maestros nos han dejado como legado. Uno de los elementos más importantes del actor es la imaginación. Si el actor no tiene imaginación, tiene que dedicarse a otra cosa. Esa es la realidad. Siento que están cayendo unos meteoritos. Hay que taparnos. No. Creo que al final estás buscando una identidad y estás buscando dónde encontrar, dónde depositar todas estas ganas que tienes de vivir. Acompáñanos todos los miércoles 8 de la noche a Develar Detrás del Telón. Solo por Anesma Networks. Acompáñanos todos los miércoles 8 de la noche a Develar Detrás del Telón. Acompáñanos todos los miércoles 8 de la noche a Develar Detrás del Telón. Que compartan las redes sociales de Anesma Networks. Desde luego picando la nota estamos en Facebook, en YouTube, en todas las plataformas digitales completamente en vivo. Y bueno, como semana a semana pues les agradecemos a nuestros amigos de Zaps Grupero, la información del mundo del regional mexicano. Alguien que se ha estado especulando muchísimo y que si está o que si no está embarazada, pues ya sabemos de quién se trata. Nada más ni nada menos que de Ángel Aguilar. Aquí vamos a ver la nota. Ángel Aguilar ha dado una señal contundente sobre su posible embarazo. La pista ha dejado un gran alboroto en redes sociales, pues a través de sus historias en Instagram, La cantante ha dejado una muestra de cómo ha disfrutado su luna de miel con Cristiano Dal, pero también ha escrito Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo, palabras que muchos fans han tomado como una posible señal del embarazo, que se ha sospechado desde antes de la boda. Y es que este matrimonio ha estado repleto de polémica, tal y como ahora se ha filtrado la información por parte de la periodista Michelle Rubalcaba, quien ha revelado que existe un contrato prenupcial, el cual estipula que en caso de infidelidad por parte de Nodal, él tendría que pagar a Ángela la impresionante suma de 12 millones de dólares. Y tú, ¿ya te la sabes? Y bueno, lo que ustedes no se esperaban es que, pues ya salió alguien más a defender a Ángela Aguilar y a Nodal, y es la mismísima descendiente de la dinastía Rivera. ¿Qué dijo Chiquis? Ella defiende a estos dos tortos. Los vamos a la nota. Esto es Absgrupero. Chiquis Rivera defiende a Ángela Aguilar y Cristian Nodal por todas las críticas que han recibido. En su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Chiquis no dudó en enviar un mensaje lleno de amor. Que disfruten, el amor es bonito y están viviendo algo hermoso. Al preguntarle sobre las críticas fue muy clara. No hagan caso, se ven enamorados y eso es lo que importa. Chiquis también tuvo palabras para la ex de Nodal, Kazoo, y su hija, Inti, a quien calificó como una bendición. Recalcó que Nodal es un buen papá y animó a ambos a apoyarse mutuamente. Amor y buena vibra es el mensaje de Chiquis Rivera. Por fin los famosos están dando su humilde opinión. Oigan y seguimos con esta línea del regional mexicano y uno de los cantantes más queridos de este género que es Edwin Kass festejó su cumpleaños a lo grande, así que vamos a ver la nota. Edwin Kass celebró a lo grande su cumpleaños en Mazatlán, recibiendo como invitados a grandes famosos de la escena musical. En una fiesta que terminó hasta el amanecer, junto con su esposa Daisy Anahí, aprovecharon para también festejar el bautizo de su hijo menor, Cristian Osvaldo, con una ceremonia religiosa. Aunque al bautizo únicamente asistieron las personas más cercanas a la familia, a la pachanga se dejó venir la multitud, entre buena comida y alcohol, llamándolo el Edwin Fest. Y continuando con toda la información, vamos a hablar de Lupillo Rivero, que le dedicó un corrido a un famoso capo. Edwin Kass celebró a lo grande su cumpleaños. Lupillo Rivera le dedica corrido a famoso capo. En recientes días, Lupillo Rivera se presentó en la primera edición de Diver City, un evento celebrado en el corazón de Los Ángeles, California, y el cual reunió a diferentes exponentes solistas y agrupaciones del regional mexicano. Y ahí fue encuestionado sobre la detención del Mayo Zambada, y sin mucho rollo, solo cantó un pedacito de lo que puede ser un corrido para el capo. ¡Ay, no más! Te tengo que preguntar, ya acaban de, parece que se entregó el Mayo, si te ofrecieran cantar, interpretar un poco de su historia, ¿lo harías o no? Le apodan el MZ, otros le dicen padrino, su nombre ya lo conocen, hasta los recién nacidos, lo buscan por todo lado, y el hombre ni está escondido. Exactamente, entonces piensas en la continuación de su corrido. Ay, mi Lupillo, en las que se mete, ¿y a quién le está cantando nada más ni nada menos? Oigan, pues alguien que una vez más está enamorado, que ya saben, esperemos que en esta ocasión, pues no le sea infiel a esta nueva mujer con la que está saliendo guapísima. Por cierto, pues desde luego a nuestro queridísimo Peso Pluma, vamos a verlo. Parece ser que a peso pluma ya lo flechó Cupido, luego de tener un supuesto vínculo amoroso con Anita, al joven exponente de los corridos tumbados, se le ha visto muy enamorado, meloso y conquistador, con una mujer rubia. Aunque en recientes días se dijo que se trataba de Mayan Azor, expareja de Santa Fe Clan. No es así. Ahora salió a la luz una foto donde la WP se ve dulcemente enamorado, con su nueva conquista de nombre Hannah Howell, una modelo e influencer estadounidense. ¡Ay, no más! Pues esperemos que no le sea infiel como a Niki Nicole, ¿no? Oye, pero mira, ya está hecho que te pongan el cuerno, ahora que te lo ponga este individuo. Aunque la verdad, bueno, ya sabes, ya sabes que si es infiel, pues para que ya sabes que te puede poner el cuerno, entonces ¿para qué te preocupas, no? Pues mira, así son las personas, ¿no? Así es esto de las hilachas. Oigan, pues vamos a un corte. No, mi querido Javi, tenemos una información importante. Ah, de veras. Antes de mandar a un corte. Esto es muy serio. Sí, por favor. Les pedimos de su total comprensión y discreción también, y bueno, su colaboración a todo el público de Picando a la Nota y también a todo el medio de Anesma Networks y las personas que nos siguen en redes sociales. Este es un boletín de urgencia. Hace unos días... Es una alerta Amber. Ajá, exactamente, ya se levantó la alerta Amber porque secuestraron a la señorita Denise Martínez Guevara. La última vez que fue vista fue en la colonia Francisco y Madero, en el municipio de Nicolás Romero. En el Estado de México. Hasta el día de hoy no sabemos de su paradero ni tampoco de, pues, su pareja, que fue la persona quien la secuestró. Hoy en día no sabemos absolutamente nada de ellos dos. Entonces se emitió ya la alerta Amber y si ustedes, gente de Ciudad de México, del Estado de México, si han visto o si saben, por más mínimo que sea de información, les pedimos de su colaboración que se comuniquen por redes sociales. Vamos a tener un número abierto para que por este medio ustedes, pues, nos puedan pasar cualquier tipo de información por más mínimo que sea. Pero que sea información seria, por favor, porque luego sucede que cualquier rumor, cualquier cosa, nada más están jugando, hablan. Esto no es juego, esto no es cuestión de broma. Esto puede depender, esto puede depender la vida de una persona. Así es. La verdad, sí, la verdad, sí, esperemos que se encuentre bien, que aparezca y, bueno, pues, la verdad, un abrazo fuerte a toda su familia. Y difundanlo. Nosotros vamos un pequeño corte porque, bueno, venimos con la música, mi querido. Ya está Librech con nosotros. Vale. Venga. Regresamos. Regresamos. Rumores en el aire, picando la nota, siempre puntuales, los artistas no se agotan, siempre dando la nota. Dale like, no te pierdas el show. Quiero música, maestro, que esta noche estoy de tangos. Acompáñennos todos los sábados 8 de la noche y hablemos de tango, solo por Anesma Networks. Y hasta Gloria Trevi la comentó. Hoy tenemos aquí a la autora. Sí, la comentó padre. Sí, esta rola pertenece a Primera Fila de Thalía y, pues, fue una canción que nunca me imaginé que fuera a llegar tan lejos, la verdad. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. Es una canción que me dio mucha satisfacción porque esta sí ha tenido muchas grabaciones. Muchas grabaciones. Jenny Rivera también. Jenny Rivera. Y también Natalia Jiménez. Mírame, no soy la misma de antes. Bienvenidos a Así la compuse, un programa hecho para los compositores y que usted disfrute de las obras que estos grandes maestros nos han dejado como legado. Uno de los elementos más importantes del actor es la imaginación. Si el actor no tiene imaginación, tiene que dedicarse a otra cosa. Esa es la realidad. Siento que están cayendo unos meteoritos. Oiga, hay que taparnos. No, creo que al final estás buscando una identidad y estás buscando dónde encontrar, dónde depositar todas estas ganas que tienes de vivir. Acompáñanos todos los miércoles 8 de la noche a Develar Detrás del Telón, solo por Anesma Networks. Acompáñanos todos los miércoles 8 de la noche a Develar Detrás del Telón, solo por Anesma Networks. Acompáñanos todos los miércoles 8 de la noche a Develar Detrás del Telón, solo por Anesma Networks. Hace un ratito que he estado como trabajando en esto y pues esto básicamente marca mi regreso. De la canción pues habla de pues este amor que tienes por las personas donde haces todo lo imposible por estar aquí. Ay, que todo nos ha pasado, sí. No, casi no pasa. Casi no, la vida es... Casi no, ¿verdad? Sí, pues eso habla básicamente de que somos súper invencibles pues porque aún todos los demonios que tienen las otras personas en la cabeza pues luchamos contra ellos, entonces es eso. Oye, me parece muy interesante, ahorita platicábamos antes de entrar, ¿qué género es el que estás ahorita manejando con este nuevo sencillo? Pues regreso de nuevo al pop, o sea, un rato estuve haciendo mucho del K-pop como antes de que fuera el K-pop. K-pop, pero tenemos aquí... Pero ya, os quiero volver a regresar a donde soy, o sea, originalmente, o sea, sí tengo mucho de eso pues porque al final de cuentas me he tardado varios años labrándolo, entonces pues justo, o sea, sigue siendo parte de mi identidad, pero ahora sí que quiero quitarle un poquito de piedras a que la gente me escuche, por así decirlo. Claro, claro. Entonces, ya, pop. Oye, cuéntanos, ¿dónde te vas a presentar? Estaré en el Salón Tertulias este 8 de agosto. Ok, para que lo vayan a abrir. 8 de este mes. De este mes, a partir de las 7 creo que se abre ya, ahora sí como que el escenario, y estaré presentando, no sé si todavía va a ser mi álbum o mi EPK, todavía estamos por verlo, este, tengo para ustedes o para también la gente que nos va a estar viendo. Para el público, claro. El público. Ah, qué padre. Sí. 5 pases dobles, solo tienen que mandarme un DM, y con todo gusto me pasan su nombre, los apunto en mi lista, y ya será cuestión, pues, de que nos pongamos de acuerdo para los accesos. ¿En tus redes sociales? En mis redes sociales. Ajá, todo es arroba Liebrech, Liebre como Conejo, CH. Ok, en todas las redes sociales. Entonces, repetimos rápidamente información, síganlo en Instagram, en redes sociales, en cualquiera como... Liebrech. Liebrech. L-E-B-E-D-R-E-C-H. Le mandan un DM para que, pues, le den los pases como comentas, ¿no? Pero digan que lo vieron aquí en picando la nota, ¿ok? Exacto. ¿Cuántos pases eran? 5, 5 dobles. 5 pases dobles, recuérdenlo en las redes sociales de Liebrech, para que vayan y lo chequen. Y, oye, antes de mandarte para que tú cantes aquí con nuestro bonito público, te voy a hacer una pregunta picante, ¿va? Ok. Eso es de ley para todos nuestros participantes. Nuestros, este... Porque aquí muchos quieren saber, quieren saber. Y aquí todo el mundo quiere saber, a esta canción, y me la tienes que contestar así, a calzón quitado, esta canción tiene una dedicatoria, ¿y a quién? Claro que sí. Obviamente. Pues, obviamente, ¿no? Ay, ya ves. Ay, no, no. Pero estoy seguro que sabe. Que cuando la vea, vas a ver que es para esa persona. Claro, claro. Tú que nos estás viendo, sabes que esta canción es para ti. Si la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Pues, esto es para ti, ¿no? Así que, chiste. Bueno, pues, sin más ni más público de Picando en la Nota, los dejamos con Liebrech para que nos engalante con su bonita voz. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Venga. Super Invencible. Super Invencible. Super Invencible. Super Invincible. Super Invincible. Y eres una fantasía Soy superintensible contigo en mi vida Somos una melodía de Higle los haría De Higle los haría Aunque el mundo sea cruel, yo a tu lado estaré Tus demonios destruiré, yo te cuidaré Tu mano nunca soltaré, las dudas despejaré Nuestro amor la protegeré Una y otra y otra vez Y una y otra vez Una y otra y otra vez Y una y otra vez Soy superintensible Tú mi criptomita Somos increíbles Una fantasía Soy superintensible contigo en mi vida Somos una melodía de Higle los haría De Higle los haría En cada sueño y realidad Seré tu fuerza y tu verdad En mi amor podrás descansar En días de causa de tu paz En mis besos hallarás Aire cuando necesites respirar Una y otra y otra y otra vez Y una y otra vez Una y otra y otra vez Y una y otra vez Con ternura yo te abrazaré Sabes que siempre te seré fiel Juntos la aventura sabe bien Contigo hasta el infierno y ella también Soy superintensible Soy superintensible Tú mi criptomita Una y otra y otra vez Y una y otra vez Soy superintensible Tú mi criptomita Somos increíbles Es una fantasía Soy superintensible Contigo en mi vida Somos una melodía Te gira en los haría Te gira en los haría Rumores en el aire Picando la nota Siempre puntuales Los artistas no se agotan Siempre dando la nota Dale like No te pierdas el show No te pierdas el show Quiero música maestro Que esta noche estoy de tangos Acompáñennos todos los sábados Ocho de la noche Y hablemos de tango Solo por Anesma Networks Y hasta Gloria Trevi la comentó Hoy tenemos aquí a la autora Sí, la comentó padre Sí, esta rola pertenece a Primera Fila De Thalía Y pues fue una canción Que nunca me imaginé Que fuera a llegar tan lejos La verdad Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Es una canción que me dio mucha satisfacción Porque esta sí ha tenido muchas grabaciones Muchas grabaciones Jenny Rivera también Jenny Rivera Y también Natalia Jiménez Bienvenidos a Así la compuse Un programa hecho para los compositores Y que usted disfrute De las obras que estos grandes maestros Nos han dejado como legado Uno de los elementos más importantes del actor Es la imaginación Si el actor no tiene imaginación Tiene que dedicarse a otra cosa Esa es la realidad Siento que están cayendo unos meteoritos Oiga, hay que taparnos No Creo que al final Estás buscando una identidad Y estás buscando Dónde encontrar Dónde depositar ¿Dónde cabes? Dónde cabes Dónde depositar Todas estas ganas Que tienes de vivir Acompáñanos Todos los miércoles Ocho de la noche A Develar Detrás del Telón Solo por Anesma Networks ¡Gracias por ver el video! Y bueno Ya casi es fin de semana Y les pregunto Ustedes ya saben qué hacer Pues bueno Nos dimos a la tarea De buscar algunas opciones Para que se puedan divertir Aquí en la Ciudad de México Empezando yo Les puedo decir Que Xochimilco Les ofrece varias alternativas Aparte de las trajineras Están dando recorridos en kayak En la tarde Para ver el atardecer Entonces Vean esta bonita opción Una experiencia Algunos se quedaron Algunos se quedaron a acampar Y otros nos regresamos Para descansar en casa Cuéntame ¿Te guste vivir esta experiencia? Nos vemos en el siguiente video Oigan Corre cámara La famosa guachilotorta Esta es la guachilotorta Que igual aquí inventó el guajolotongo Colorado Y ahora es el guajolotongo ¿Esta sí no engorda? No Esta sí Esta se va directo al paladar Ese no engorda El que engorda es el que se la come El que se la come Por referencia a patriotismo Y Colvain Que está en Santander Y aquí estamos de domingo a domingo Los invitamos a toda mi gente Oigan pues Que rico Que sabroso La verdad es que Ya no más de ver esto Híjole Llamen panzone Pero para todos los amantes De la comida rica Y sobre todo Para los restaurantes Que son así como retro Que les gusta Pues un jueguito de cartas De maquinitas Les traigo Este bonito restaurante Para que lo chequen Y se vayan Pues este bonito Fin de semana Encontramos el lugar perfecto Para chicos y grandes Un lugar chido Se encuentra al sur De la Ciudad de México Este lugar Cuenta con una gran variedad De juegos de mesa Para que chicos y grandes Se puedan divertir Ya sea por separado O jugando Todos juntos Los más pequeñitos Podrán disfrutar De la experiencia De preparar su propia pizza Y también de degustar Las riquísimas malteadas Que hay para ellos Pero eso no es todo Porque para los más grandecitos Hay pelonchelas Y licuachelas El menú me encantó Ya que tiene de todo un poco Las porciones son bastante buenas Y a un costo bastante accesible Hay un área de maquinitas Que cuesta 5 pesos extra Pero vale mucho la pena Nosotros fuimos a festejar Mi cumpleaños Y el de Edwin Y como cortesía Nos dieron un pastelito Y luces de bengala Para festejar Mientras nos cantaban Las mañanitas La pasamos increíble Pues jugamos Platicamos Hicimos retos Comimos súper delicioso En un ambiente súper familiar Y divertido 10 de 10 Oigan y ya nada más Pura comida Ya Luis Aire subió un kilo Pero les voy a dar la dirección exacta Para que la gente pueda ir Es aquí en la Ciudad de México Es en Avenida Cafetal Es número 1905-D En Cuapa Segunda sección Al sur de la Ciudad de México Vámonos A mí se me antojó la hamburguesa La guachilotorta A mí Prefiero la hamburguesa Con la michelada Porque mira Te puedes subir al kayak Y después te vas a comer una torta ¿Se te antojó el pelón? Sí Ahora Sí Luego 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 Se notó No Es fue bebés Pelón pelón rico Pues ahí están las opciones Para que ustedes elijan Muchas opciones Mi querido Luisito Así es Mi querido Javi No tiene pierde No tiene pierde Y aparte Desde luego también nosotros Tenemos más opciones Pero ahora en la música Porque está con nosotros Un invitado Que nos va a cantar Pues viene a presentar Su nuevo material musical Mi querido Javi ¿Quién es? Así es Nada más y nada menos Tenemos a Andrey Espinosa Con nosotros Así que no se lo pueden perder Vámonos Un aplauso bien fuerte Y nos vamos del otro lado Ya volvemos ¿Por qué? Rumores en el aire Picando la nota Siempre puntuales Los artistas no se agotan Siempre dando la nota Dale like No te pierdas el show No te pierdas el show No te pierdas el show Quiero música, maestro, que esta noche estoy de tangos. Acompáñennos todos los sábados 8 de la noche y hablemos de tango, solo por Anesma Networks. Que nunca me imaginé que fuera a llegar tan lejos, la verdad. Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver. ¡Nos estamos de regreso! Así es, mi querido Javi. ¡Qué frío, ni qué frío! Estamos muy contentos de poder recibir este lado del estudio. Un cantante que justamente estaba platicando ahorita que va a lanzar su nueva producción musical, su nuevo sencillo, su video, este 7 de agosto. Splash, dijiste, ¿verdad? André Espinoza. André Espinoza, venga, venga. Gracias por la invitación, gracias a las personas que nos están viendo. Así es, se viene el lanzamiento oficial de mi videoclip de Menage Atua. Va a ser el 7 de agosto. Están invitados todos, cortamente. Muchas gracias. Oye, pues cántanos y ahorita nos platicas del Menage Atua y del Splash. Y del Splash y de todo. Venga, dejamos André. André. Hace rato no te veía, desde la última vez. Yo creía que no se podía, y esta es más dura, bebé. Yo por ese culo pago los derechos de piso. Cuando te lo meto, te llevo al paraíso. Voy a hacerte lo que nadie te hizo. Tú eres mi vicio, bebé. Tu ropa en el piso se ve. Mami, no te vayas. Qué chingba verte otra vez. Mami, yo soy tu Adonis. Te saco la honey. Tú eres mi afrodita. Kriptonita que me debilita. De todas tú eres la más chingrita. Con esa carita que yo no fui. Mami, me pones el coramín. Mamacita, yo te pago los biles. Donde sea yo te llevo a vivir. Porque mejor no bailamos sin ropa. Ven, muñeca, te di una cosa. Después de un par de copas. No se estorba la ropa. Yo sé que a ti te encanta como te lo hago, bebé. Mientras lo hacemos completa, te beso la piel. Eres todo lo que yo pedía. El tono que ahorra con Rosalia. Y yo por ese culo pago los derechos de piso. Cuando te lo meto, te llevo al paraíso. Voy a hacerte lo que nadie te hizo. Tú eres mi vicio, bebé. Tu ropa en el piso se ve. Mami, no te vayas. Que ching va a verte otra vez. Yeah. Ey. Tú y yo calientes como en aguas termales. Pásalo toda la noche como animales. Hacemos todas las posiciones sexuales. Hoy voy a ser el que te cure los males. No importa lo que digas, no me quito. Pasa el tiempo y me sabes igual de rico. No me olvides de yo tampoco ese culito. Que nadie nos vea como Gabriela y Benito. Yo por ese culo pago los derechos de piso. Ey. Cuando te lo meto, te llevo al paraíso. Voy a hacerte lo que nadie te hizo. Tú eres mi vicio, bebé. Tu ropa en el piso se ve. Mami, no te vayas. Que ching va a verte otra vez. Yeah. Venga. Venga. Órale. Sí, qué fuerte. No, qué padre. Estábamos todos baile y baile allá atrás. Estamos bailando, todo el mundo sofocado por la canción. Andrés, ¿de dónde eres? Sí. De Colombia. Desde Colombia. Pero de corazón mexicano ya la verdad. Claro, así dicen todos. Así dicen todos los que ven la canción. No, no, no es cierto. ¿De qué parte de Colombia? De la ciudad de Bucaramanga, del norte. Ah, del norte, ok. Bucaramanga. Yo conozco Colombia, nunca he ido a Bucaramanga, ¿ves? Tienes que ir, está muy padre, está bonito por allá. Ah, pues, ok. ¿Y tus redes sociales? Claro que sí, mis redes sociales. Andrey Espinosa, Andrey con Y, Espinosa con S ambas. En todas las plataformas digitales. ¿Planes? Planes, claro que sí. Por supuesto, la grabación oficial del videoclip de Menasha Toa, que es ahorita la vamos a cantar. Que justo la venimos a preparar. El 7 de agosto. Están todos cordialmente invitados. Me da mucho gusto que estén en el bar Corvo por Miss Quack. Igual yo lo voy a estar todo presentando por redes sociales. Oye, y toda tu música tiene como esta cachondería, se encamina precisamente por este lado sensual, sexual. Del orgasmo a la mujer. Del orgasmo. A ver, platícalo. ¿A quién le dedicaste esta canción? ¿A quién le escribiste esta canción? Derechos de piso, pues, era una morrita, bueno, es una morrita muy fresa y pues, yo le dije, mi amor, ¿cómo es para llegarle a usted? Ah, muy colombiano. ¿Cómo le llego, mi amor? Le llego por lo que usted quiera. Y por donde quiera. Y por donde quiera. Ok, bueno, pues. Y dijo que sí, bueno, y dijo que está. Y sí, sí, sí. Ya está, hoy ya tiene una canción. Y surgió esta canción. Y si no, pues ya tiene la canción. Y si no, y la canción. Que la canción le ha gustado a muchas chavas, a las chavas me dicen, no, me encanta, me encanta Derechos de Piso, ¿sabes qué? Yo me caso. Es que tiene un ritmito. Sí, mira que aquí tenemos a la compañera. Y también, este, uf, con harto calor, ya. Pero no son rojadas. Sí, sí, oye, pues, Miquel y Javi, ya nos vamos. Ya nos vamos, les queremos agradecer que hayan estado con nosotros y les recordamos que este próximo lunes tenemos una cita en punto de las cuatro de la tarde para continuar con más y mejores espectáculos y recomendaciones a través de Picando la Nota. Mil gracias, mi querida Lili, mil gracias, Jav. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, tengan un excelente fin de semana. Así es. Y recuerden, seguidnos en redes sociales para que estemos en contacto con ustedes por Anesma Networks y Picando la Nota y que nos vean en vivo y en la repetición en YouTube y en Facebook. Así es, mi querido Día Félix, que tengan un extraordinario fin de semana. Bueno, pues, esperan, nos salgamos, porque Andrés viene un saludo. Adiós. Aprovecho este espacio para invitarlos a escuchar mi más reciente sencillo. Se llama Splash, una canción dedicada al orgasmo femenino, por primera vez en la música urbana, una canción pensada en ustedes. ¿Esta es la que vamos a escuchar ahorita? Menage a toa. Menage a toa. Ya, Splash, venimos y hacemos... Órale, me late. Me parece muy bien. Venga, un aplauso para Andrés Espinoza, en Picando la Nota. Vamos a hacer un trío que yo no tengo lío, pa' quitarnos este frío y se nos vayan los aburridos. Que se caigan todos los envidiosos, digan lo que digan, yo mi vida me la gozo. Tráete una amiga y lo hacemos los tres, yo pongo las botellas y nos vamos a amanecer. Tráete una amiga y lo hacemos los tres, yo pongo las botellas, tú pones el motel, tú eres mi diablita, ey. Yo tu demonio, quémame en tu fuego, bebé, yo te lo ruego. Te sigo el juego si jugamos los tres, me gusta que me lo suben pa' bajar el estrés. Tres, tres, ey, me gusta ese booty pa' bajar el estrés. Tres, tres, ey, mientras te como yo te hablo en francés. Vamos a hacer un trío que yo no tengo lío, pa' quitarnos este frío y se nos vayan los aburridos. Que se caigan todos los envidiosos, digan lo que digan, yo mi vida me la gozo. Tráete una amiga y lo hacemos los tres, yo pongo las botellas y nos vamos a amanecer. Tráete una amiga y lo hacemos los tres, yo pongo las botellas, tú pones el motel. Repárate mamita que ahí viene la acción, abre tu mente a la excitación. Hay que disfrutar, mañana me voy, aprovechemos hoy lo que piden les doy. Tres, tres, ey, me gusta ese booty pa' bajar el estrés. Tres, tres, ey, mientras te como yo te hablo en francés. Ménage a toi, tu me compas, ménage a toi, tu me compas, ménage a toi, 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 tu me compas, pa, pa. Vamos a hacer un trigo que yo no tengo lío, pa' quitarnos este frío y se nos vayan los aburridos. Que se caigan todos los envidiosos, digan lo que digan, yo mi vida me la gozo. Tráete una amiga y lo hacemos los tres, yo pongo las botellas y nos vamos a amanecer. Tráete una amiga y lo hacemos los tres, yo pongo las botellas, tú pones el motel. Yo soy Andrey, cosita de Lee, el que te sabe comer, y el que todas se quieren comer. Gracias.